Jacaranda, buenas tardes. Hola, mi querido Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, todo en orden, todo caminando muy bien. Oye, pues yo le voy a tomar la palabra al monero Patricio de que sí hay vida más allá de las elecciones, Julio. ¿Cómo nos zafamos de esta, por favor? Porque es, o sea, parecemos discos rayados. Yo todos los días me pregunto, digo, de verdad, ¿qué más? O sea, sé que estamos viviendo un momento muy complicado y creo que es interesante poder leer, ¿no? Todas las cosas que van sucediendo, sin duda, creo que sí es interesante porque estamos pasando por un momento muy apasionante, muy complejo también. Y bueno, pues siempre se necesitan ahí como lucecillas. Y bueno, estamos tratando ahí como de observar y de tratar de entender este momento, mi querido Julio. Bien, Jacaranda, pues vamos a entrar a lo que tú creas conveniente en esta deselectoralización de la vida pública. Pues hoy no pude, pero lo prometo que para la próxima sí. Hoy no pude, pero la próxima sí lo prometo porque, mira, tú ya hablaste un poquito algo en tu videocharlas y ya era el viernes pasado, pero yo voy a retomar esto porque quiero hacer un par de precisiones. Ya había dicho la semana pasada que, pues sí, ciertamente estamos en medio de un proceso electoral adelantado, muy rudo, difícil, lleno de muchísima violencia física, verbal, digital, ¿no? Y no me queda duda que va a ser algo muy, muy rudo hacia las mujeres, aunque esa violencia va a estar muy usada de una manera tramposa, ¿no? A veces oculta. Y creo que todo esto que hemos ganado en el terreno de la violencia política de género o la idea del machismo y la misoginia se van a estar utilizando así como a diestra y siniestra sin ningún rigor, ¿no? Y eso me preocupa. Creo que algo que me parece que es muy interesante, Julio, es que ya vimos en el proceso electoral del 2021, fue el primer proceso que arrancamos con paridad de género, ¿no? También vimos todo el concepto de violencia política en razones de género ya tipificada. Y paradójicamente, mi querido Julio, fue la elección más violenta, ¿no? Por ahí algunos datos de la Observatoria Ciudadana Todas MX, que está conformada por más de una centena de organizaciones civiles y feministas, daban unos datos que son aterradores y ahora al estar ahí buscando me di cuenta de todo esto porque es la que nos espera, o sea, no va a ser cosa sencilla, ¿no? Hablaban de 35, fíjate, 35 candidatos asesinados y 21 de ellas fueron mujeres, o sea, es decir, el 60%. Y aquí lo interesante es que los principales perpetradores de la violencia política contra las mujeres son los partidos políticos de todos los colores, particularmente a nivel municipal, ¿no? 80% son a nivel municipal o a nivel estatal y 5% a nivel federal, ¿no? Además de que, bueno, hay un montón de denuncias de, hubo un montón de denuncias de candidatas en ese año contra, pues, presuntamente agresores familiares. En fin, creo que no va a ser una elección sencilla y menos por lo que estamos viendo. Yo no tengo bolitas mágicas ni nada, pero sí me queda claro que se va perfilando discursivamente, digamos que políticamente, hacia un escenario en el que vamos a ver ahora no solo la paridad, sino probablemente, como lo dije la semana pasada, una disputa ya de mujeres, pues, peleándose la candidatura presidencial. Pero lo que sí me dejó helada, Julio, estos días pasados y que tú lo comentaste el viernes, ya de plano fue una revista, pues, es como medio pasquín, como, o sea, digo, no sé quién la lea todavía, en sus buenos años, pues, vivió, digamos, de la publicidad y de los favores del PRI, la revista Siempre, que tituló esto, pues, su directora, pues, su directora y también su directora editorial, Beatriz Pagés, ¿no? Un título que decía, AMLO crea condiciones para un magnicidio. Estaban las fotos de los cuatro candidatos, posibles candidatos de la oposición, entre ellos estaba Beatriz Paredes y Xochitl Galvez, ¿no? Y en el contexto de todo este editorial en el que planteaba Beatriz Pagés, es que el presidente estaba creando un ambiente que recordaba las condiciones en que fue asesinado Luis Donaldo Colosio. Abajito por ahí dice, el inquilino de Palacio dedica hoy más tiempo para hablar del método y de los aspirantes de la oposición que de sus corcholatas, y está obsesionado con descarrilar el proceso de sus adversarios, y decidió impedir que siga prendiendo en el ánimo de los electores Xochitl, ¿no? O cualquiera de los componentes que se registren, ¿no? Y al final terminé diciendo que López busca parar con balas a la oposición. Yo dije, bueno, esta señora, mira, más allá, Julio, de que esa revista no la lea nadie, porque no sé quién la lea, es lo que significa y lo que representa en voz de una mujer, que además, pues, la vimos, fue de las que encabezó la marcha rosa esta a favor del INE, tiene un programa con este señor Alarraqui y con este señor también Alarcón, que son de una violencia y de un machismo realmente muy, muy impresionante. Y la verdad, Julio, creo que esto a mí sí me pareció ya como volarse toda posibilidad de... Ya no hablemos de rigor periodístico, ¿no? Pero sí peligroso, porque imagínate que realmente pasara algo, ¿no? Cualquier cosa, cualquier cosa, porque por eso estoy dando estos datos de lo que ocurrió en la elección del 2021, pero si llegara a suceder cualquier atisbo de lo que se te ocurra, entonces podría ser un arma muy peligrosa y muy poderosa, como hemos visto con esta oposición vociferante, violenta, al más puro estilo Donald Trump y Bolsonaro, como ocurrió en momentos pasados, una oposición que podría ser capaz de descarrilar cualquier tipo, digamos, de una elección democrática, Julio, y eso sí realmente me preocupó, porque además usted debe recordar que esta señora es la misma que llamó a las Fuerzas Armadas a desobedecer al presidente, ¿te acuerdas? Hace ya varios meses. En fin, en realidad yo me quedo impactada, primero porque ciertamente venimos ya de una muestra, un proceso electoral el 2021, con una gran violencia, mucho hacia las mujeres, y esta señora atizando el fuego y diciendo que se están preparando las, que Andrés Manuel López Obrador está preparando las condiciones para un magnicidio, me parece que es como así de encender todas las alertas y de poner mucha atención a ese tipo de personajes que pueden descarrilar cualquier, digamos, menos que proceso democrático y poner en riesgo, lo que tanto trabajo ha costado construir, mi querido Julia. Así es que hoy quería comentarlo, repito, tú ya hiciste varias reflexiones el viernes pasado, pero no quería dejar de plantearlo, porque me pareció escandaloso y de terror, o sea, verdaderamente aterrador. No sé tú qué piensas, digo, más allá de lo que ella comentó, ¿no? Pues sí, Jacaranda, es que por un lado, desde luego el terreno profesional, el periodístico, el del rigor, cómo te atreves a poner en la portada de una revista de poca circulación, pero finalmente muy reproducida el pensamiento de esta señora Beatriz Pagés en las mesas de Atípical y en las... Ella ha sido incluso oradora en los actos de la llamada Marea Rosa, o sea, ha sido voz de ese movimiento y ciertamente la historia latinoamericana nos muestra cómo en varios países ha habido procesos de desestabilización que comienzan por el sembrado de este tipo de insidias, de infundios, que luego pueden ser justamente retomados y ejecutados para cumplir la profecía sembrada y decir, miren ustedes cómo desde antes ya habíamos advertido lo que ahora sucedió, por tanto, el culpable, pues es el señor López Obrador. Una lógica infame, pero una lógica que ha habido en muchos países. Así es, Julio. Y sobre todo, bueno, pues sí, o sea, repito, ¿no? Venimos de elecciones que han sido muy violentas y que ahí sí vamos a ver cómo le vamos a hacer, Julio, porque ahorita hay mucho ruido alrededor de todos los candidatos, candidatas o posibles aspirantes, suspirantes, etcétera, pero ¿qué va a pasar ahí, Julio, con la violencia en todo el país y sobre todo en esos momentos cuando, pues, empiece a gestarse este proceso electoral en unos próximos meses, ¿no? Entonces, pues ahí dejo esta reflexión, mi querido Julio. Muy bien, Jacaranda, pues seguimos en contacto. Como siempre, muchas gracias y que siga el baile removedor de neuronas. Gracias. Yo espero ir más allá, como decía Patricio, que hay vida más allá de las elecciones. Ojalá que sí. Vamos a tratarlo, mi querido Julio. Un abrazo grande. Igual, Jacaranda. Hasta luego.